Hola chicos, bienvenida al canal Mujer Analista. Akin Akinosu anunció que se casó durante la promoción de su nueva serie. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Akin Akinosu, el guapo actor del mundo televisivo turco, sorprendió a sus fans con la sorpresiva declaración que hizo durante la promoción de su nueva serie. Akinosu presentó su nuevo proyecto y anunció que se casaría en secreto. Esta noticia causó un gran impacto en el mundo de las revistas y fue recibida con gran interés por sus fanáticos. Aquí están todos los detalles detrás del anuncio sorpresa de Akin Akinosu, su nueva serie y su matrimonio. Akin Akinosu, una carrera llena de éxitos. Comienzo de la carrera actoral. Akin Akinosu comenzó su carrera como actor a una edad temprana y logró un gran éxito en poco tiempo. Akinosu llamó la atención por su buena apariencia y talento, participó en muchos proyectos importantes y ganó una amplia base de seguidores. Recibió grandes elogios especialmente por su actuación en la serie de televisión, Erkai, y se convirtió en un nombre muy conocido en el ámbito internacional. Premios y logros. Akinosu, que ganó numerosos premios a lo largo de su carrera, recibió numerosos elogios por su talento actoral y sus actuaciones. Además de su éxito en series de televisión, también se hizo un nombre en proyectos de teatro y cine. Los premios y éxitos que recibió fueron un indicador del ascenso de su carrera como actor. Nueva serie de televisión. Grandes expectativas. Asunto y elenco de la serie. El público espera con impaciencia la nueva serie de Akin Akinosu. La trama de la serie ofrece una historia inmersiva y emocionante. Akinosu interpretará a un personaje fuerte y carismático en la serie. El elenco de la serie también es bastante sólido. En este proyecto participan muchos nombres famosos. Noche de promoción. La promoción de su nueva serie se llevó a cabo en uno de los hoteles de lujo de Estambul. Muchos nombres famosos asistieron a la noche del lanzamiento y los medios de comunicación mostraron un gran interés. Si bien Akin Akinosu llamó la atención con su elegancia en la alfombra roja, se convirtió en el nombre más comentado de la noche con sus declaraciones. Revelación sorpresa. Matrimonio secreto. Confesión en la noche de promoción. En la noche del lanzamiento, mientras Akin Akinosu daba información sobre su serie, de repente hizo una declaración sorpresa y anunció que se iba a casar. Esta inesperada confesión fue recibida con gran sorpresa por los invitados y miembros de los medios presentes en la noche. Akinosu explicó las razones por las que mantuvo su matrimonio en secreto y por qué compartió este momento especial ahora. Conociendo a su esposa e historia de matrimonio. La esposa de Akin Akinosu no pertenece al mundo de la actuación, pero tiene muchos intereses en común con él. Akinosu contó con emoción la historia de cómo conoció a su esposa y cómo comenzó su relación. Dijo que después de conocerse, se enamoraron al poco tiempo y decidieron casarse en secreto. Reacciones de los medios y los fanáticos. Amplia repercusión en la prensa. La noticia del matrimonio de Akin Akinosu recibió una amplia cobertura en la prensa sensacionalista. Periódicos, revistas y programas de televisión cubrieron esta sorprendente noticia en sus titulares. Durante mucho tiempo se habló en el mundo de los medios del matrimonio secreto de Akinosu y de los motivos de esta confesión. Apoyo y felicitaciones en las redes sociales. Los fanáticos recibieron con gran interés la noticia del matrimonio de Akin Akinosu en las redes sociales. Miles de mensajes de felicitación llegaron a Akinosu y su esposa. Las acciones en las redes sociales mostraron cuánto les encantó esta noticia a los fanáticos de Akinosu. El hashtag almohadilla Akin Akinosu Married se convirtió en tendencia en poco tiempo. Detrás de escena del matrimonio. Ceremonia de boda secreta. Akin Akinosu y su esposa se casaron en una ceremonia secreta. La ceremonia se llevó a cabo con la asistencia únicamente de familiares cercanos y algunos amigos cercanos. La pareja optó por celebrar este momento tan especial con una ceremonia sencilla, alejada de la prensa y el público. Planes de luna de miel. Akinosu y su esposa se fueron de luna de miel después de casarse. La pareja pasó unas vacaciones tranquilas y aisladas. La pareja, quienes descansaron en su luna de miel y pasaron un rato agradable juntos, posteriormente compartieron estos especiales momentos con sus seguidores en sus cuentas de redes sociales. Nueva vida, equilibrio entre matrimonio y carrera. Continuar la vida profesional. Akin Akinosu continúa centrándose en su carrera después de su matrimonio. Akinosu, que tiene una intensa agenda de trabajo para su nueva serie, logra equilibrar su matrimonio y su vida empresarial. En este proceso, está aún más concentrado en su carrera con el apoyo de su esposa. Planes futuros. Akin Akinosu y su esposa también han dado forma a sus planes de futuro. La pareja aspira a realizar muchos proyectos juntos y hacer sus vidas aún más hermosas. Mientras Akinosu continúa su carrera con nuevos proyectos, planea vivir una vida feliz con su esposa. Conclusión, días felices de Akin Akinosu. Con la sorpresiva declaración que hizo durante la promoción de su nueva serie, Akin Akinosu presentó su nuevo proyecto y compartió uno de los momentos más especiales de su vida con sus fans. La noticia de su matrimonio generó un gran revuelo tanto en el mundo mediático como entre sus fans. Akin Akinosu estaba muy feliz de compartir estos momentos felices de su carrera y vida privada con sus fans. Esta sorprendente declaración simboliza el comienzo de una nueva era en su vida e inspira a sus fans. Información personal y profesión. La esposa de Akin Akinosu es descrita como alguien que no proviene del mundo de la actuación pero con quien tiene muchos intereses en común. El amor y el apoyo mutuo de la pareja son las piedras angulares de su relación. Aunque todavía no se ha compartido mucha información sobre el nombre y la profesión del marido de Akinosu, se sabe que es creativo y está interesado en el arte. Esfuerzos para proteger sus vidas privadas. Akin Akinosu y su esposa prefieren mantener su relación fuera del ojo público. Por tanto, no hay mucha información sobre la relación de pareja en los medios. Akinosu tiene mucho cuidado a la hora de proteger su vida privada y estas decisiones garantizan que sus relaciones sigan siendo sólidas. Detrás de escena de la noche de promoción. Organización y participantes. La noche de lanzamiento de la nueva serie de Akin Akinosu se celebró en uno de los hoteles más prestigiosos de Estambul. A la noche asistieron muchos nombres famosos del mundo de la televisión, productores, directores y miembros de los medios de comunicación. La noche de presentación fue muy apreciada por su elegancia y la calidad de la organización. Miembros de los medios y entrevistas. Durante la noche, miembros de los medios de comunicación hicieron fila para entrevistar a Akin Akinosu. Akinosu respondió muchas preguntas tanto sobre su nueva serie como sobre su matrimonio. Akinosu llamó la atención con su comportamiento sincero y sincero en sus entrevistas y fue muy educado ante la gran atención de los medios. Nueva serie de televisión. Expectativas y primeras impresiones. Historia y personajes. La nueva serie de Akin Akinosu ofrece una historia inmersiva y emocionante. En la serie, Akinosu interpreta a un personaje fuerte y carismático. El otro elenco de la serie también incluye muchos nombres famosos. La serie, que se espera que mantenga al público pegado a la pantalla desde sus primeros episodios, ya ha despertado una gran curiosidad. Equipo de producción y director. El equipo de producción de la serie está formado por nombres experimentados y exitosos de la televisión turca. La persona que ocupa la silla del director es un director que ha emprendido muchos proyectos exitosos anteriormente. El guión de la serie promete presentar una historia inmersiva y emotiva. Fans y reacciones en las redes sociales. Mensajes de apoyo y felicitaciones. La noticia del matrimonio de Akin Akinosu fue recibida con gran alegría por sus fans. Miles de mensajes de felicitación llegaron a las redes sociales. Los fanáticos desearon felicidad a Akinosu y su esposa y compartieron sus momentos felices. Las redes sociales estaban literalmente repletas de publicaciones que celebraban la noticia del matrimonio de la pareja. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.